PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO Ahí está para Juli, Supermanzana 1, Ejército Constitucionalista, ándale, así de sabroso, a romper los cueros, como dice, y para mi señor padre, Maximino Lovena. Alejandro Sánchez, mi representante, ándale, romperlos, y para mi padrino, Producciones Pegasos, ándale, Ciudad Nesa, hoy en el Salón FBI, suelta de los cueros, ándale. Así de sabroso, y sonido, albatros, como dice, y para el señor Beto, Supermanzana 3, sonido nueva generación, ándale, romperlos. Así de sabroso la huaracha, ándale, la presencia y participación, sonido es duele. Y toda la gente, de la orquesta, Sombra Alterna, Colombia Presente. Ahí está para mi padrino, Katinfania, como dice, ándale, romperlos cueros. Así de sabroso, ándale. Ahí está para el club, club fundadores de la salsa, desde Coacalco. Ándale. Maiter. Patito. Pedro. Mania. Erick. Y vanidoso Rosendo. Ándale. Estación 104.5. Rela. Rela. Ándale. Ahora con sonidos lúe. Sigue. Tony Díaz. Su conjunto. Uba. Ándale que se va. Hasta ahí el numerito. Hasta ahí el numerito que nos dijo.